Hola, hola, buenas tardes a todos. Miren, aquí les voy a enseñar una hermosa planta que creo que todos sabemos cuál es. Mi planta ahorita no tiene casi flor. Parece que ahí lleva sus nuevos petalitos, va a sacar ya la flor. Pero mi planta no tiene flor. Pero vamos a hablar un poquito del dilema de esta planta que es buenos días, América. Buenas tardes, América. Esta mañana han habido muchos dilemas en esta planta. Y pues yo no la quería enseñar porque yo sé respetar. Y la señora, la que nosotros les compramos, que todos sabemos quién es, Child Gardens. Yo respeto. Y pues creo que hay muchos problemas con esta plantita. Aparentemente ya personas la están vendiendo. La señora nos ha dicho que podemos hacer el video de ella. Esta planta no se está vendiendo a público aún. No va a estar disponible hasta... Ella creo que va a ser su apertura de esta planta en febrero 24. Ese es el primer día que ella la va a sacar a público. Y después nosotros vamos a venderlas. No me acuerdo si dijo el 24, creo que es sábado. O 25 que es sábado. Y nosotros la estaremos vendiendo el día siguiente, que es el domingo. Nosotros las vamos a tener ya disponibles. Hay un problemita con esta planta. Parece que ya gente la tiene a la venta al público. Y eso no es verdad. Únicamente nos las ha dado a nosotros los que vamos a ser sus vendedores. Son varios que somos vendedores de la señora Chayo. Somos como unos 8 o 7 personas. Que a nosotros nos las dio para enseñárselas a ustedes. Pero nosotros no la hemos enseñado hasta el día de hoy. Nos dio el permiso de hacerlo el día de hoy. Pero solo nos dio el permiso de enseñarla para hacerles saber a ustedes que tengan mucho cuidado. La planta no está en venta al público aún. Ella va a estar disponible empezando el 25 al 26 de febrero. Después de que ella haga su apertura al público. Si ustedes quieren conseguir esta planta con ella, ustedes pueden comprarla en público. El 24 al 25 de febrero. Es un sábado. Para que ustedes la obtengan con ella. O si ustedes quieren ordenarla con nosotros. Con cualquiera de sus vendedores. Pues aquí estamos para servirles. ¿Verdad? Donde a ustedes les convenga. A mí. Si ustedes quieren comprarla con otra persona. Es igual para mí. O si ustedes quieren venirme a la comprar a mí. También. Son bienvenidos. Solamente que quiero que tengan mucho cuidado con esta planta. Que no está disponible a público aún. La señora únicamente nos las ha dado a nosotros. Good Morning America is not available to public yet. Good Morning America will be available after, I believe, 24 or 25 of February. After she has her grand opening. Her grand opening will be February 24. So be very careful of who you're buying this plant from. Only the vendors has one of each. So be careful, be careful. This is Good Morning America. It's not available to the public yet. Good Morning America. Eso es lo que les quería dar. Información. Sobre ella. Tengan mucho cuidado que compren una planta. Que no es Good Morning America. Ok. Que pasen bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.